hola a todos y bienvenidos a un vídeo más de genshin impact chicos chicas gamers yo soy bell rocks y hoy vamos con una pregunta que me han hecho mucho en directo que si voy por 20 o esperar por tartaglia o dejar de tirar por ambos ya que pues vi un vídeo de x persona y ahí dice que 20 pues hay que dejarlo pasar lo mismo que tartaglia pero chicos aclarando antes es con relación a esos vídeos que dicen porque hay muchos yo los he visto donde dicen que 20 es pasable tartaglia también es pasable pues es que esa gente no piensa en los demás solamente solamente hacen esos vídeos pensando en sí mismo como ya como son ballenas y tienen a 20 y tienen a tartaglia por eso ellos comparten su opinión pero cerrándose en que solamente ellos viven en este mundo y solamente hacen vídeo para ellos mismos y no pensando en las demás personas este vídeo va dirigido a las personas que no tienen a 20 si ya tú eres una ballena que tienes a 20 pues este vídeo no lo no lo puedes seguir viendo porque es que tal vez te puedas enojar entonces siendo free to play tú deberías ir por 20 sí o no primero que todo si ya lo tienes pues es tu decisión si quieres ir por un dupe si no lo tienes pues lo más obvio es que tires por 20 porque es que 20 te puede solucionar en muchos pisos del abismo porque es muy buen ardo tenerlo a él y vamos a ahorrarnos tiempo para pasar el abismo que tú no necesitas a 20 y para pasarte el abismo y por eso no voy a tirar por él porque tú no lo tienes pero tampoco ocupas tenerlo sí brother si no lo quieres tener pues entonces no tires por él nadie te obliga listo son soluciones que tú mismo debes de tomar más no otra persona debe decirte que vayas por él porque es que debe ser por él porque yo te lo digo no cada quien hace lo que le dé la gana si va o no por el personaje nosotros como youtubers solamente debemos decir consejos de qué beneficio tiene el personaje o no entonces 20 tiene un buen beneficio para el abismo que en el mundo pues puedas usar a cualquier personaje porque también vas a reventar si igualmente pero la solución de 20 es el abismo en determinados pisos ya que es muy útil para eso que más adelante saca un jefe muy poderoso y 20 sea el papi el papucho para matarlo pues quién sabe pero de momento es eso entonces tú como free to play si no lo tienes pues amigo debes ir por él sí o sí sí gusta si no gusta pues no vayas por él nadie te obliga ahora de que tartaglia también me gusta y me gusta 20 entonces no sé qué hacer pues amigo mi consejo es que primero tires por 20 si no te sale pues ahí ya tienes tiradas acumuladas para el banner de pues de tartaglia y listo chicos que quiero ir por los dos siendo free to play pues te digo que ir por los dos es algo que pues es una proeza si ya tienes suficientemente protogemas acumuladas tal vez te puedan salir los dos pero recuerda que si te sale uno por ejemplo 20 el siguiente que sería tartaglia te va a salir en un 50 por ciento o sea en un 50 y 50 te puede que sí y puede que no si se saca si se te activa la salida del cinco estrellas entonces pues pueden optar por ambas opciones mi consejo es si no lo tienes amigo 20 me parece un personaje muy mamadísimo para el abismo los el cual pues hay protogemas cada 15 días que es lo que tú más deseas entonces pues ese es mi consejo ir por 20 y si no lo tienes si ya lo tienes pues amigo ir por tartaglia que tratar ya también es muy buen dps pero debes de saber que tartaglia pues ocupa tener digamos otro dps o sub dps o carry es decir otra persona o otro personaje más bien que haga buen daño como él lo hace porque es que tartaglia su habilidad elemental pues si lo usas mucho tiempo pues tiene un call down extenso entonces debes de complementar esa mecánica de habilidad porque para mí no es ningún problema es su mecánica habilidad la cual pues si tú la usas mucho demora pues el call down demora mucho entonces tú como digamos te quitas ese mal llamado problema de encima pues colocando otro carry o bueno otro dps o sub dps o carry como quieras llamar para que esté golpeando y no pierdas mucho daño por segundo luego cuando ya tú calcules el tiempo de tartaglia vuelves a utilizarlo y a reventar y mejor que sea un personaje de fuego para que cuando ya tartaglia venga el cambio pues lo ayudes a que reviente con vaporizado y si se le carga la definitiva pum los acabes entonces pues ese sería mi consejo para que vayas por tartaglia teniendo en cuenta cómo deberías jugarlo entonces chicos conclusión siendo free to play amigos 20 es muy buen personaje que deberías dejarlo de pasar yo como como ya te lo aconseje no deberías dejarlo de pasar porque es muy bueno para el abismo de que no ocupas a 20 para pasarte el abismo bien por ti lo puedes dejar pasar si tú deseas porque es que al final la decisión la tomas tuyo estoy solamente aconsejando a las personas que todavía tal vez tengan demasiados problemas en no hay en no pasar x pisos entonces de que también tienes a tartaglia y lo vas a pasar amigos lo repito no voy a repetir lo que ha dicho esta decisión de todos ustedes así que para no alargar más el vídeo dando consejos absurdos que no tienen sentido creo que ya yo fui muy específico si eres free to play y no lo tienes pues es un buen personaje para el abismo que para el mundo no sirva pues si sirva pero tengas pues para para el mundo sirve cualquier personaje para no enredarme yo entonces para el abismo tarta 20 es muy buen personaje tartaglia también muy personaje entonces chicos de que tú no vas a tirar por ninguno de los dos porque tampoco lo tienes pero estás esperando allá acá bien por ti chicos así que no me alargo más no estendo más ya fui sincero y fui muy directo así que yo me despido espero que te haya gustado este vídeo si fue así por favor recuerda dejar tu like compartir con tus amigos y suscribirte si aún no lo haces recuerda que todas las noches de colombia hacemos directo aquí en este canal de youtube chau chau y hasta la próxima bye bye